Música Cubriendo un área de 5.098 hectáreas, el Parque Industrial de Altamira es dominado por una zona de desarrollo industrial con 2.136 hectáreas para aquellas compañías dedicadas a la manufactura y otras actividades. El Parque Industrial de Altamira cuenta con todo aquello que los inversionistas necesitan para instalarse y operar efectivamente empresas de manufactura y servicios. Una zona donde la industria petrofímica ha estado durante varios años hace que la infraestructura de servicios esté muy adecuada a las necesidades de la industria moderna. Infraestructura y servicios listos, con amplias fuentes de suministros de electricidad, gas y agua y un inmediato acceso marítimo de transportación terrestre y ferroviaria para el envío de materias primas y la entrega de productos terminados. Los principales inversionistas en el Parque Industrial incluyen compañías químicas como Basf, Caltex, GE Plastics, PPG y Primex.